Desde Dominic ayudando y quedándose con Lee Morgan, hasta el gran y sorprendente regreso de Roman Reigns. Todo eso fue lo que vivimos en SummerSlam 2024, evento que la verdad, tuvo de todo. El evento se realizó desde Cleveland, Ohio, y el estadio Cleveland, Rome, recibió a más de 57.000 fanáticos. ¡Guau! Una verdadera locura. La primera lucha fue entre Lee Morgan vs Rhea Ripley, por el campeonato mundial femenino. Lucha que en realidad duró cerca de 16 minutos. El combate tuvo momentos de alta tensión y Lee Morgan por su lado comenzó a llevar la delantera, pero no por mucho, hasta que Rhea Ripley comenzó a defenderse. Obviamente el gran asombro de todos llegaría cuando durante la lucha, Dominic interfirió a favor de Rhea Ripley. Sin embargo, el mismísimo Dominic después lo hizo a favor de Lee Morgan, traicionando de una manera descarada a Rhea Ripley. Y obviamente dándole la victoria en bandeja a la pequeña Liv, quien retendría su título femenino. Y después de la lucha, saldría muy abrazadita junto a Dominic. ¡Guau! Esto no se va a terminar acá. Pasamos a la siguiente lucha entre Brom Breaker vs Rhea Ripley. Lucha por el campeonato intercontinental. La lucha duró 5 minutos y en realidad no sabemos si este era el tiempo predeterminado o si bien terminó antes por una aparente lesión de Brom Breaker, quien después de aplicar una tremenda lanza, terminó llevándose la victoria y obteniendo el título intercontinental. Uno de los youtubers más populares del mundo. Después de Diego Aranís, como lo es Logan Paul, terminó enfrentándose a LA Knight por el campeonato de los Estados Unidos. Fueron cerca de 12 minutitos los que tuvieron de todo durante el combate. Logan Paul obviamente se paró muy bien dentro del cuadrilátero, pero LA Knight demostró calidad y seguridad sobre su oponente. Durante la lucha, Machine Gun Kelly interfirió a favor de Logan Paul. Y finalmente LA Knight cubrió a Logan Paul después de un BFT, llevándose de esa manera y convirtiéndose así en el nuevo campeón de los Estados Unidos. Bayley vs. Nia Jax fueron el segundo combate femenino de la noche, y la lucha sería por el campeonato femenino de WWE. Esta lucha duraría un poco menos que la primera lucha femenina. Sin embargo, a mi parecer estuvo bien complementada. Si bien ambas dominaron el combate, la mayor emoción de esto lo dio Tiffany Stratton, cuando apareció corriendo para canjear su maletín en el cuadrilátero. Lamentablemente para ella, fue un canjeo fallido. Sin embargo, toda esta distracción para Bayley la supo aprovechar de una increíble manera Nia Jax, quien cubrió a Bayley después de dos Anihilators, llevándose así la victoria y sumando un nuevo campeonato a sus trofeos. Y finalmente llegó la hora de ver a CM Punk vs. Drew McIntyre enfrentándose cara a cara. 17 minutos fueron suficientes para que Drew McIntyre se desquitara con todo su odio contra CM Punk. Seth Rollins, quien era el árbitro especial, fue atracado brutalmente por CM Punk tras que este le aplicara un GTS. Y McIntyre finalmente se terminaría llevando la victoria, tras aplicarle a CM Punk una impactante patada de Claymore. En la siguiente lucha, Gunther derrotaría a Damien Priest por el campeonato mundial peso pesado. La lucha duró 16 minutos y durante la lucha Finn Balor interfirió en contra de Damien Priest, traicionándolo de esta manera. El combate finalizó después de que Damien Priest se desvaneciera con un Gojira Clutch de parte de Gunther. Y amigos, llegó el tan anhelado main event entre Cody Rhodes vs. Solo Sikoa. Hay que destacar que Cody Rhodes hizo una tremenda entrada. Recordar que el combate era de reglas extremas, a mi personalmente me gustó demasiado. Durante el combate obviamente ambos dominaron, pero Solo Sikoa recibió la interferencia de Tamatonga, Tongaloa y Jacob Fatu. Mientras que por el lado de Cody Rhodes, Kevin Owens y Randy Orton salieron en su ayuda. Pero ojo, porque no serían las únicas ayudas que recibiría Cody Rhodes. El jefe tribal Roman Reigns aparecería para castigar con una feroz lanza a Solo Sikoa. Esta lucha marcaría el regreso de Roman Reigns después de su derrota en WrestleMania 40 frente a Cody Rhodes. Roman miró fijamente a Cody pero no lo quiso atacar. Yéndose rápidamente del cuadrilátero y dejándole la victoria en bandeja de plata a Cody Rhodes. Y obviamente, de esta manera Cody Rhodes retuvo su título. ¿Y a ti? ¿Qué te pareció Summerslam? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!